¿Por qué la música popular? Bueno, la música popular, bueno realmente siempre he dicho que yo escucho en general las canciones y a mí me gustan mucho, o sea yo las siento, yo las canciones yo las siento siento que es una forma de desahogarse de las personas yo por ejemplo cuando las canto siento que yo pues me desahogo cantándolas cuando no quiero llorar sí, es cantando cuando quiero reír, cantando y pues bueno, entonces generalmente soy muy versátil, me gusta todo tipo de música merengue, una salsita, una popular ranchera, hasta el reggaetón pero pues realmente lo que son la música popular he escuchado muchas canciones de los artistas, los artistas que más escucho que son muchos, generalmente Franci, Pola Jara, Jason Jiménez, Johnny Rivera las canciones de ellos me transmiten muchísimo ellos y Vicente, no se me puede olvidar, Vicente Fernández, sí por supuesto y bueno las canciones de ellos me transmiten muchísimo realmente y dije no, me tengo que guiar por este género, este género es lo mío son las canciones que más siento cuando suenan realmente tanto la música como a los artistas que las interpretan bueno y a las personas que acaban de llegar les quiero presentar a Tati Tobar ella es una artista de acá del departamento del Huila ya estamos hablando un poquito de dónde viene, ya vamos a preguntarle más cositas pero no la puedo dejar y blanquear sin preguntarle el tema del día aprovechando que es mujer porque ella me puede dar los consejos que ustedes los que están en redes sociales no me están dando y no me están sirviendo de mucho realmente ¿cuál sería el regalo indicado para una mujer en este mes? o sea, para usted, ¿cuál sería ese regalo indicado? bueno, por supuesto, si hablamos de algo físico, de detalle ay no, pero no vamos a empezar con amor, cariño y respeto perfecto hablemos de plata, hablemos de qué quiere que le compren vale, vale, sí claro, porque el cariño es lo primero a mí de nada me sirve que un chico venga acá a traerme unas flores si me va a tratar mal, si no me va a consentir pero es que eso tiene que ser todo el año, no solamente en marzo sí, por supuesto que sí entonces bueno, ya sí tenemos que irnos por ese lado soy una persona realmente muy cursi me gusta lo que se trata de detallitos rosas, chocolates, dulces realmente el detalle siento que es lo que importa porque pues, por ejemplo, una vez me regalaron un librito un librito ay, pero dijo librito librote, un libro era así, pero créanme que fue mi preferido por mucho tiempo el nuevo testamento resumido sí, era un librito y en el librito esto, habían cosas escritas entonces fue hecho a mano y habían frases muy bonitas y todo ese tipo de cosas estaba pintado, o sea, era una cosa un detalle hermoso que yo sé que a esa persona no le costó dinero pero de verdad lo hizo de corazón y preferí eso a que me hubiera traído un ramo gigante de puras rosas realmente fue muy bonito porque las personas se esmeran se esmeran por y no, y de pronto le dio algo que usted quería que es también algo muy importante o sea, algo que usted quiere o que necesita más allá de pronto algún capricho sí, claro que sí ¿tiene novio o no tiene novio? bueno, en ese momento no exactamente pero estoy por ahí ah, sí, pero lo sigue amando bueno, bueno siempre va a haber un sentimiento ahí cuando uno quiso mucho a una persona por más de que no quiera ver por más de que no quiera darle importancia siempre va a haber un sentimiento ahí cuando el sentimiento fue real ¿sí? pero no va a llorar, ¿cierto? porfa no, mentira no, estoy bien está bien, está bien ya superamos ya el psicólogo nos ayudó ya, sí, nuestro corazón se reconstruyó le pregunto eso a todos los que nos están viendo en casa porque la canción que estamos escuchando de fondo que es precisamente interpretada por Tati se llama Te sigo amando y precisamente para allá va la pregunta ¿no? porque ahora ella arrancó diciendo que no, que es que uno tiene que hacer las cosas sentirlas y habló muy romántico y una cosa espectacular pero Te sigo amando es porque ya no hay nada se acabó la vaina y ya que ella canta música que siente que le nace del corazón porque si ella no la siente no la puede interpretar ¿cómo fue esta tusa, Tati? bueno, pues ¿qué te digo? no, no, pues realmente sí fue hace un tiempo bueno, bastante pero parcio usted tiene 18 años ¿cómo me va a hablar de una tusa que saca una canción que va a ser un palo? pues, realmente ¿en qué momento? sí, o sea soy una persona que concuerda que pues realmente la edad no importa bueno importa de cierto modo porque pues 12, 10 años pues no eso ya es diferente ¿no? pero hablamos de ya cuando ya aprendemos como a conocer las cosas de la vida los problemas los bajones y pues en la experiencia de mis pocos años pues no es que me haya ido muy bien que digamos y pues esta canción pues la compuse justamente hace un tiempo como siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir así repetitivamente solo necesitar de un lápiz de un cuaderno y de un corazón de un corazón roto 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 para poder escribirla así y bueno y ya o sea dije tengo que desahogarme escribiendo cantando y realmente esta canción ha tenido un tiempo pero pues por fin logré sacarla así no es como tan reciente que digamosla entonces bueno y ya y pues ya o sea eso de algún modo pues me sirvió para estar aquí porque sin esa canción no estaré aquí porque es mi primer sencillo cabe resaltar ok entonces como que ese esa ruptura esa persona que me daño al menos sirvió para algo me encanta me encanta yo le tengo dos preguntas yo soy machismo esto en lugar de Willaplay parece la red parce o el lavadero no pasa nada parce digamos vamos a hacer dos preguntas la primera si vamos ahorita a contar de que trata la canción la vamos a escuchar completa obviamente pero queremos saber esa vaina así que dice la canción porque hay muchas maneras de desahogarse hay unas que son fuertes usted es un hp usted si no vale nada mejor dicho otra ya es más decente con más si con más decencia es que no sé cómo decirlo porque yo soy un gamín es por eso y como yo soy medio gamín entonces no sé hablar muy decente y la segunda es esa persona sabe que esa canción que estamos escuchando se la dedicó a él si por supuesto que si como fue la cosa cualquiera empieza a responder y yo ahora le le voy a orientar no vamos a llorar si quiere coloco música romántica no 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 por supuesto si si yo a esa persona le había dicho yo a esa persona le había dicho yo se la había cantado antes de de sacarle el ritmo el la melodía la melodía si a capela yo se la canté delante de unas personas yo le dije mira mira esta canción es para ti pero perdón pero tengo que preguntar muchas vainas o sea ustedes terminaron de la cara que está haciendo este porque yo vine ustedes terminaron cierto normal y después de que terminaron usted se la cantó o sea usted fue a donde él estaba con no jodas si pero fue un tiempo después de haber de haber porque pues de algún modo seguimos ahí pero pero pues la vaina no te voy a decir te voy a decir mira la vez que la vez que se la canté fue delante de unos amigos de nosotros y en ese momento estaba con la pareja uy y usted lo miró y le dijo esta canción va para usted si no pues o sea tampoco fue dije no dije voy a interpretar en este momento una canción quiero cantar hay un micrófono dije voy a cantar una canción y es por una persona que está aquí presente igual éramos muy poquitos éramos en ese momento como 10 personas ok entonces dije es una persona que está aquí presente usted tenía tragos en la cabeza o no tenía tragos en la cabeza estaba limpiecita ok estaba limpiecita empezamos por ahí porque eso los manes lo hacemos con tragos sin tragos ni locos no 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 por supuesto que no a ver yo ni tomo canta música popular si estos dientes grandes te son de leche como no y entonces y no y dije no no es que es por una canción esta canción es por una persona que está aquí presente que no nombraré pero sabe perfectamente y tan la solté y todos como que acapella sí por supuesto que sí o todos como que uy yo a usted le gusta ver arder el mundo por lo visto o sea le gusta bastante sí por supuesto que sí no no de verdad esa noche estaba inspirada y dije no llegó el momento además esa esa pareja que tenía sabía perfectamente cómo eran las cosas y era fea ese es el cuento del envidioso bueno pues realmente no no soy una persona que juzga mucho el físico o sea allá cada quien con pero pues si nos ponemos a comparar entre esa persona y yo o sea a ver no o sea hay gente que hay gente que cambia el oro por la dama eso es normal eso pasa sí 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 por supuesto bueno y es que yo soy chismoso ¿cierto? sigue sigue pero entonces ¿qué pasó en ese momento? o sea ya paró usted se le salió una lágrima o estaba concentrada en lo suyo porque eso se llama catarsis y eso hay que hacerlo de alguna manera ojalá de la manera más respetuosa posible ¿sí? pero usted lo hizo de esa manera y como que me vale cinco si él lo sintió o no lo sintió yo ya me ya me ya me desahogué exacto no pues o sea realmente fue hace bastantico tiempo pues son momentos que de algún modo no se olvidan pero tú sabes que hay detallitos que sí se olvidan sí y pues que yo me acuerde bueno yo la canté tales todos me aplaudieron tales y pues ya o sea la la era como una reunión de un cumpleaños pero éramos muy poquitas personas y bueno y ya y pues esa persona hacía parte del grupo entonces era como que bueno y ya y pues yo la canté y que yo me acuerde pues ya después del aplauso fue como todo todo normal pero pues yo trataba de mirar yo trataba de no llorar sí ¿cuántos años tenía usted Tati? creo que ahora 12 yo qué si no estoy mal 16 16 ah bueno no fue tampoco hace poco no tampoco tampoco no pero pues 18 ¿cuánto duró la Tusa? no yo sí me voy a trabajar a la red la chimba uh todavía no mentira no mentira 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 no mentira ¿cómo se te ocurre? no o sea como te dije realmente o sea la Tusa después de bastante bastante tiempo se quitó pero pues realmente o sea como te dije en un principio o sea siempre queda un poquitico ahí un poquitico ahí metido porque pues realmente cuando uno cuando uno siente algo por una persona pues o sea siempre va a quedar ahí es más después de esa persona tuve otra relación pero a esa persona si no le he escrito una canción no pues no lo amó no lo amó no sí la verdad sí o sea sí o sea pero no lo sigue amando o sea ya pasó bueno ¿qué te digo? bueno esas dos personas son por las que he tenido algún sentimiento de algún modo algún sentimiento real y pues esa última persona pues sí es un poco más reciente entonces no le he creado una canción porque él estaba creando una canción cuando estábamos pero pero de amor sí pero la mandé a a la miércoles exacto y ya no sé de la letra ya dije no voy a darle no voy a volverle a dar importancia a una persona en ese aspecto pero pues eso no implica que no vaya a seguir componiendo al revés sino que me refiero como tú lo dijiste era una canción de amor no le iba a dar esa importancia después de que se acabaran las cosas sí hay gente hay gente así hay gente colina hay gente rabona gracias fue muy lindo lo que vivimos pero usted ya no me interesa ya no lo vamos adiós bye ya vamos a seguir esculcándole la vida a Tati pero mientras tanto hablemos de cómo llega la música popular porque sí es tendencia ahora la música popular hemos tenido muchos artistas invitados acá en cabina que son pelados de 18 son pelados menores de edad 20 años que uno dice vea el reggaetón está como como de moda el empoderamiento de Karol G el resurgimiento de Evie Queen no dices por ese lado la vaina pero uno ve que los muchachos digo muchachos parezco bien viejito los muchachos se inclinan por la música popular y la mayoría sobre todo en lo que hacen los hombres tienen un referente que es Jason Jiménez ¿sí? entonces no se dé pronto el suyo o sea una chica o sea pero entonces están yéndose por ese lado ¿cómo Tati entra y se mete en el mundo de la música popular tan pequeñita? bueno pues la verdad en sí en sí siempre me han gustado la música popular hasta yo tenía como 5, 6 años cuando llegué a manejar un celular por primera vez que fue el de mi mamá y ella tenía unas canciones ahí y que yo tenga en pensamiento a mí me gustaban las canciones que ella tenía y la mayoría eran populares entonces como como en esos inicios en sí no sabría decir por qué me guié por el género popular pero ahora en sí en la carrera sí fue por lo que te había dicho anteriormente acerca de que o sea yo me identifico demasiado con esas canciones ya sean de despecho de felicidad o sea yo las escucho y de verdad se sienten o sea más de lo normal más que las otras entonces pues no o sea yo dije este es mi género tengo que guiarme por este género además que es un género muy potente o sea el que sabe cantar ese género transmite transmite mucho vamos a seguir hablando de emociones tranquila ya volvemos a la terapia psicológica no se preocupe antes de usted componer esta canción ya había cantado en un escenario ya le había gustado ya tenía el bichito de la música ya le había picado el bichito o fue la primera vez que lo hizo antes de componerla o antes de pisar una tarima pero no me o sea si me va a regañar si me va a pegar no me regañe Tatiana bueno bueno está bien no mentiras sí o sea antes de llegar y pensar en Tatiana como artista y ya entrar en la carrera de la música ya lo había hecho de pronto en el colegio la mayoría de personas dicen no tuve una experiencia en el colegio muy bonita o entró de lleno a la música como es no pues que yo me acuerdo la primera vez que llegué a cantar así en público fue hacía como tercero sí y canté en una isa o sea dijeron que de algún modo me parece que fue como un micrófono abierto y dije no voy a cantar una canción en inglés pero pues en esa no tenía experiencia de nada ni en inglés tampoco sí y me gustó mucho cuando terminé de cantar que todos como que aplaudieron como que se emocionaron que tal y eso me llenó entonces fue ahí cuando de algún momento me empezó a interesar en sí el canto o sea ese apoyo de la gente también que me gustó mucho cantar entonces pues ya pero ya un poquito más después de años ya fue que no tengo que tomar esto como carrera tengo que ya tomar esto como carrera y pues aquí estoy y adicional a la música está estudiando bueno voy a estar estudiando música ¿no? pero ¿hay otra cosa o estás 100% dedica a la música? no estoy estudiando en este momento licenciatura en literatura y lengua castellana ah vea pues o sea es buena para la lectura es buena para la escritura para la poesía por algo escribí la canción ¿no? sí claro ¿y cuántas más vienen así como porque es que esto y con lo que estamos hablando o sea de corazón todavía pide la vamos a llamar el petardo porque no le vamos a pedir todavía pide al petardo ¿sí? no pues ya ahora no es el yo ¿qué? no ya la segunda canción bueno si Dios quiere por ahí en unos tres o dos meses sí se vendría la segunda que pues todavía no hay nada en redes acerca de esa pero ya ya está todo ya está todo listo ya solo es sacarla y se llama quiero que te vayas uy uy no que cambio vea si ustedes están por ahí despechados o despechadas porque pues la va a interpretar Tati evidentemente si ustedes esas niñas que uno ve en la discoteca todo el tiempo y llegan bonitas y terminan vomitadas con la pestañina regada acá por una tusa pues ahí estén pendientes de las redes de Tati Tobal así la pueden encontrar en todas las plataformas en Facebook en Instagram ahí pueden ver y si esta semana o este fin de semana se van a emborrachar porque un petardo las dejó las abandonó y por eso los hombres no me gustan sí porque los hombres son perros degenerados infieles todos sí entonces Tatiana me mira así como que entonces escúchense estas canciones recuerden que el tema porque ahí todavía están opinando sobre el tema de la tarde el tema de la tarde es ese regalo que usted le haría ese regalo ideal que se le pueda hacer una mujer para este mes sí ya Tati dijo por ejemplo una vez le regalaron un libro entonces es chévere si usted sabe que su mamá su hermana su novia su esposa su moza le pues dele un libro ah bueno es que a la moza lo tiene que celebrar también sí por supuesto que sí claro pues una mujer de todas maneras y es muy importante en la relación está oxigenando esa relación sí claro total ¿qué es lo peor Tatiana que usted le han regalado? que usted diga sí lo más que usted dice ¿en serio me salió con esta boba este mano o esta vieja o mi familia bueno con la familia porque eso sí no se puede decir no realmente no he tenido regalos malos ay perdóname no por lo que acerca de lo que te dije hay mujeres que de algún modo pues no es que sean interesadas sino que si les gusta que esa persona sea muy detallista que no sea tan simple sí pero como te comenté yo realmente realmente si me gusta mucho esa persona con cualquier cosa que me dé con tal de que lo haga de corazón bien porque pues si me va a dar un ejemplo una pluma sí si me la da con amor y todo o sea es como de que uno como de una pluma con amor dati claro que tal que sea especial que me haya dicho no fui a tal parte y le arranqué una pluma a un ave para darte la le vi las plumas a la ave y me acordé de ti y te la traje exacto sí claro ok o sea a lo que quiero llegar es bueno esa persona me gusta mucho y me la da y me dice bueno por qué me la dio tal cosa lo otro una cosa la otra es como ah bueno o sea de verdad te lo agradezco me gusta mucho que seas así sí que sea como tan pendiente de las cosas tan detallista en ese aspecto sí o sea igual no me molestaría que me regalara un lamborghini por ejemplo exacto no me molestaría para nada pero entonces a lo que quiero llegar es que el detalle es lo que importa que lo haga con amor como te decía si me regala la pluma pero como que como que ay ahí tome tome y ya tome que porque usted escribe canciones tome exacto o sea es como que no obviamente no pero pues desde que lo haga con amor eso está está bien chévere que le dice la familia de la música o sea es un género y hay que decirlo y hay que hablarlo es un género primero muy machista es muy fuerte gracias a Arely Dicenao gracias a Fran sí gracias a Paola Jara porque están haciendo un trabajo muy bacano y es de o ya lo hicieron y ya las chicas que vienen ahora es un poco más fácil digamos pararse en una tarima y que sean respetadas gracias al trabajo de ella pero por ejemplo en la casa que le dicen su mamá su papá su tío su pelo porque no le digo novio porque dijo que estaban en proceso entonces su culito por ahí que le dice que la apoyan les gusta siempre la han apoyado o algún comentario como que nada parce ojo que no a ese mundo no le conviene que se yo no realmente por parte de mi familia tengo el apoyo completamente de todos absolutamente de todos realmente a mi mamá le gusta mucho me apoya mucho en general mi familia es muy grande o sea por parte de mamá por parte de papá por parte de papá son bueno son siete hermanos por parte de mamá no tenía un televisor en la casa por parte de mamá eran once ahora sí son diez bueno o sea a lo que quiero llegar que son muchos sí un equipo de fútbol exacto y pues su merced sabe que realmente pues así mismo hijos nietos bisnietos entonces o sea granda demasiado entonces mi familia realmente es muy grande entonces yo yo sé perfectamente que tengo el apoyo de todos todos me han apoyado muchísimo el día del lanzamiento que fue el 9 de febrero hice un lanzamiento en vivo con las personas más allegadas con los que sé con los que cuento más y fueron y me apoyaron y fue como como muy bonito ese apoyo entonces yo digo no esto sí o sea me siento muy bien interpretándolo aunque y el apoyo pues es muy importante también por supuesto que sí cuando usted yo soy papá de una niña mi niña va a cumplir dos años o sea está chiquitica sí pero si yo estoy como papá y me sale con una canción de despecho que porque un mal la lastimó primero acabo con el man sí compro mucho ácido de batería mucho 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 y lo meto en una caneca sí y segundo me preocupo o sea sí claro no sí claro no o sea pero que le dijeron en la casa no no es la verdad bueno no se preocuparon que le dijo su papá a su mamá que hicieron o sea realmente soy un poco reservada con mi familia o sea es como de que no llego y como que cuento me pasó esto sí se nota porque pues su merced sabe que cuando uno quiere mucho a una persona y eso si acaba se nota se le da la malparilla existencial a uno exacto sí es como que bueno lloradita por aquí pasó esto me ojoneo etcétera y pues así quien más lo notó se podría decir pues fue mi mamá sí y pues lo notó y fue como bueno yo le conté bueno le conté pues no tan detalladamente lo que la mamá tiene que saber exacto y fue como ah bueno y no desde ahí su merced sabe que quien lo lastima a uno el papá la mamá queda mejor dicho entonces sí fue como después yo seguí llorando una vez estaba llorando y ahí me dice me dice porque está así que tal como tipo regaño sí y yo pues no puedo llorar o sea uno se siente mal uno se siente mal y fue como ay eso debe estar por allá quien sabe haciendo qué con quién divirtiéndose y usted acá tirada en la cama y yo no pues gracias y no sé no sabe las ganas que tengo de salir en este momento o sea si no no tiene ganas de nada exacto entonces fue como bueno sí obviamente y no fue la única con los que se puede decir que sí me acerco mucho así como una persona pues una joven sí su muerte sabe que están las amistades entonces pues esas amistades sí sí también le cogieron bueno odio creo que es un sentimiento muy grande pero sí tirando a eso como eso de que no o sea no 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 más y pues de algún modo después de que terminara la historia tuvimos encuentros cosas así porque pues ah pero qué chévere qué interesante saber eso y fue como ya no tenía el apoyo de ninguno y como no o sea y no tenían apoyo de ninguno entonces fue y más y más con la persona reciente sí ya sé por qué lo seguían uy no se nota no obvio ya sé por dónde va el agua el molino claro entonces pues sí entonces fue como como así pero pues esa esa persona a la que le compuse esa canción pues no fue como tan tan malo sí o sea la historia no fue como tan mala pero la recién la persona reciente sí entonces fue como ya no tenía yo el apoyo de ninguno absolutamente ninguno para estar con esa persona y por ejemplo con la persona reciente fue como nosotros terminamos como dos tres veces y volvimos y cada vez era menos el apoyo hasta la última vez fue como que no ya no cuente conmigo para estar con esa persona simplemente entonces es complicado tener a todo el mundo en contra y porque pues sí uno necesita demasiado de eso y pues ya bailas bailas y total sí ya se acabó finalmente y fue como bueno de algún modo pues seguían como te había comentado encuentros y eso pero pues ya era complicado porque yo sí soy un poco compinche con mis amistades cercanas porque pues yo no soy de brindarle mi confianza a todo el mundo entonces era como que tenía aquí el nudito de que pasó esto con esa persona y tenía que sacarlo entonces pues era como que en serio hizo eso y yo sí entonces yo me imagino la cara de la otra persona ¿no? como que ¿está qué? o si usted por ejemplo si hoy su pelito está viendo esta entrevista ahora lo tengo de amigo uno nunca sabe Neiva es un pañuelo y está diciendo no pues está hablando más del otro que de mí a mí no me va a componer nada literal ¿así? ¿le hizo reclamo? no, no no pues no necesariamente porque pues esa persona por ejemplo sabe que yo le estaba componiendo una canción sí pero que yo sepa no sabe que ya la boté a la basura y que ya terminó y que eso no vuelva a pasar exacto pero pues sí sí de pronto por ahí en algún momento usted sabe que uno se puede bajonear en cualquier momento no necesariamente es porque siga la tusa sino como de repente una nostalgia algo por algo que pasó o algo eso no se puede evitar de algún modo ok bueno vamos a seguir hablando carreta ya voy a seguirle esculcando la cocina a Tati pero queremos escuchar cantar a Tati la canción en acapella y ¿sabe por qué? no suelo pedir que canten en acapella pero es que usted ahora dijo la primera vez que la canté fue acapella y mirándolo a los ojos entonces pues como aquí creo que no está ¿cierto? no, no está entonces mira la cámara sí y esto lo subimos y esto va para el yo sí puedo hacerlo el perro 70 petardo y esta es Tati Tobar hoy ella lo sigue amando y esta es la canción que hoy tiene para todos ustedes ¿cómo dice Tati? bueno este amor este amor que está tratando de olvidar quizás tu más bella piel momentos que no pudieron ser guardo en mi interior hermosos recuerdos de tu voz que han latido siempre dentro de mi corazón te sigo amando aunque sé que estás muy lejos te sigo amando y muriendo en silencio silencio y soledad amigos que al final soportan llantos y mis decepciones porque no estás bellos momentos que viví por vez primera son los que me hacen recordarte aunque no quieras te sigo amando y sé que ahora tú estarás en otros brazos en otro calor lejos de mi hogar ¡epa! uy, parce yo me quedo con frases suyas ¿sí? como yo solo canto lo que siento ¿sí? y uno tiene que sentir y transmitir el mensaje para todos los que están por ahí conectados saluditos para Carol González para Karen Montenegro que se encuentra en Malta para Jesús David Bravo que está en Ibagué cantas muy lindo dice Javier Toretto muchísimas gracias no sé no creo que sea rumbera usted pero si va alguna vez a rumbear que sea donde un tal DJ Toretto perfecto sí, buen DJ buen muchacho y es muy bacano cuando toma cuando viene sobrio a hablar aquí carreta con Manolo no le saco una palabra vea para Brian Oz para Julián Díaz DJ de la rodadita también un abrazo muy especial ella la que ustedes ven en pantalla la que ven ahí en pantalla y la que están viendo ustedes en casa también es nada más y nada menos que Tati Tobar hoy nos vino a visitar nos trae música nueva y precisamente por eso vamos a rodar esta canción que a partir de hoy ya hace parte de la programación de Willa TV como nosotros Tati nada presentemos la canción ya le contamos de qué se trata y cuando saque la otra por acá la esperamos por supuesto que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!